El Señor es el Salmo 51, pidiendo que creara en Él un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto. Te estoy hablando del mismo hombre que había sido un adúltero, del mismo hombre que había mandado a matar a un hombre para quedarse con la mujer de Él. Ese es el mismo hombre que te estoy hablando, que la palabra dice que era un hombre de acuerdo al corazón de Jehová, porque Él sabía cómo era humillarse delante de la presencia de Dios. Él sabía que era lo que tenía que pedir y Él no pedía otra cosa, sino que Dios le hiciera un nuevo corazón. Porque cuando tú tienes un nuevo corazón creado por Dios, no hay deseo de pecar. No hay deseos de faltarle a Dios. Sino que hay deseos de querer subir al monte santo de Jehová. Y ese era el anhelo de este salmista. Y debe ser el anhelo nuestro, amen, entrar al monte santo de Jehová. Como Dios nos quiere, Dios nos quiere santos y puros. Que la santificación incluye la búsqueda de la presencia de Dios. Por eso te decía, joven, que no es solamente una oración que hiciste un día. Dios quiere que tú busques su rostro, amen. Dice el versículo 5 y 6 de este capítulo 24. Él recibirá bendición de Jehová que es limpio de manos y puro de corazón. Dice que Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Así que para qué es necesario tener un corazón limpio para recibir bendición y justicia de Jehová. Porque cuando tú tienes un corazón limpio y Dios es lo primero en tu vida, tú recibes bendición y justicia delante de Jehová. Cuando David se humilló delante de la presencia de Dios y fue restaurado su reino, Dios hizo un pacto con él. Y lo puso permanente. Cuando tú eres un soberbio, al soberbio Dios lo quebranta. El soberbio no tiene manos limpias. El soberbio no tiene un corazón agradable a Dios. Por lo tanto es importante que tú entiendas la soberbio. Y esa era la diferencia entre David y muchos otros. Y es que David decía, sí señor, tengo las manos sucias. Estoy embarrado. Me caí de boca en el bache. Me ensucié todo aquí estoy. Mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que tú creas, mira, sácame el corazón este asqueroso que tengo y límpiamelo. Este espíritu que se me quebró con el pecado, renuémamelo. Y él le, mira, yo no fui ni siquiera que pegué contra esa mujer, ni que pegué matando a ese hombre. Yo pegué contra ti, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando a ti se te ensucia el corazón, cuando a ti se te ensucia el corazón, el gozo de la salvación se te va. Aquí, ni en el mundo, no hay ni un solo ser humano. Y si lo dice, eres hipócrita. Que puedas decir que tenga el corazón sucio y puedas decir, yo tengo el gozo de la salvación. Si tu corazón no está limpio, si tus manos no están limpias, tú no sientes el gozo de la salvación. Por eso, de a ti, en ese siglo 51, ese desentado es hermoso. Y como estábamos localizando históricamente al otro, este es el donde peca, cometiendo adulterio. Porque estaba mirando lo que no tenía que mirar. ¿Tú sabes dónde tenía que estar David ese día? ¿Dónde tenía que estar David ese día? Los que saben la historia. En la guerra. El ejército de él estaba peleando solo allá afuera. Y él estaba paseándose por el balcón. Y boom. Vio a la chica que se estaba bañando allá abajo. Y no siguió para él. No se fue para allá adentro. Y se le quedó mirando. Y no solamente se le quedó mirando. Le dice al criado, mandala a buscar. No solamente se acostó con ella. La embarazó. Se convirtió en un mentiroso. Trató de que ella se acostara después de su marido. Pero ese sí que era el hombre fiel a Dios. Él sabía que él estaba en batalla. Y entonces él no se hizo acostar con ella. Porque él decía, ¿cómo va a ser que si el ejército está allá afuera? Si mis hermanos se están peleando y están batallando. Yo voy a estar aquí having fun. ¿Cómo va a ser? Y entonces ya David se desesperó. Espérate que el pecado se va. Porque cuando tú cometes un pecado, tú no estás de taparlo. Y una mentira te lleva a otra. Y a otra. Y a otra. Entonces se te ensucia la mano. Las manos. Se te ensucias todo. Se te ensucia hasta el pelo. Y entonces le dice a su general. Le dice, ¿tú sabes qué? Mira, ponme ahí también. Pongo el mensaje. Pónmelo al frente de la batalla. En la primera fila. Me lo pones ahí. Y cuando vengan todos los filisteos, todos los que están con él en la fila, que se echen para atrás. Para que lo maten a él. Porque él pensó que con eso iba a descubrir su pecado. Mira, iglesia. Esa es la palabra del Señor. Que no hay nada oculto. Que no haya de salir a la luz. Y tú sabes qué. Pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y todavía David tenía el corazón sucio. Todavía no se había humillado. Tenía el corazón sucio. Y viene por ahí un profeta. Porque siempre Dios levanta a un profeta. Y tú dices, ay Dios mío. ¿Pero quién le dijo? ¿Y quién le dijo? ¿Y por qué a ti diera eso? Eso es que lo sabe. Eso fue que alguien se lo dijo. Tú sabes que yo le creo a un Dios que revela. Y también yo te estoy diciendo. ¿Cómo estás aquí? Tú sabes. Esta es una de las pastoras que no le gusta ir a la casa de los hermanos. Yo no visito a nadie. A nadie. A esta pastora le encanta testear. Y le encanta mandarle mensajitos en Facebook a la gente. ¿Cómo están? O de Biblia, bla, bla. Dios te bendiga. Echa para adelante. Te amo. Qué sé yo qué. Y usted no me meto en la casa de nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque si hay algo oculto. Yo quiero que sea Dios que lo saque. No porque la hermana se sentó, que la pastora se fue a la casa de esa casa. Cuéntame que tú sabes. Entonces yo vengo y le digo. Mira que tú, ¿qué hiciste? Que Jehová, que le dijo que... Se va a reprendarte. Entonces, David se creía que todo estaba calladito. Todo estaba tranquilo. Todo estaba bien. Él había tenido una consecuencia. Él sabía que había hecho algo mal. Pero como que... Y aparece Natán, un por allá, un... Estos profetas así, que tampoco la casa de nadie nunca. Y de momento le da... Dios le dice. Vete al palacio. Vete a ver cómo anda David por allí. Llegó Natán. Y le dice Dios. Mira, dile esta historia a David. Mira, había un hombre que tenía muchas omejas. Pero vino a visitarlo alguien. Y viene y fue a la casa del vecino de él, que lo que tenía era una. Y entonces, en vez de hacerle el sacocho con... O sea, yo parafraseando la palabra, ¿no? Así que lo dice. Pero... En vez de hacerle el sacocho con la una de las ovejas de él, él se fue y le quitó la única ovejita que tenía el otro. Y con la ovejita del otro fue el que hizo fiesta. ¿Qué tú crees? ¿Qué le debemos hacer a ese hombre? Apegando a tu justicia, oh rey. Este tipo merece la muerte. Tú me haces el favor y me lo trae aquí. Que a este yo lo voy a mandar a mandar por abusador. Porque teniendo tantas ovejas, viene a agarrar el pobrecito vecino que lo que tenía era una. Ay Dios mío, entonces viene la palabra terrible de Jehová. Y cuando viene Natán y mira a David y le dice, ¿tú sabes qué? Que ese hombre eres tú. Se le quitó los deseos de justicia, David. Ya David no quería mandar a nadie. ¿Sí? David entonces se fue para el cuento corriendo. Escribir el salmo 51. Oye, mamá. Se fue para ir adentro a correr. Y decía, espérate. ¿Qué me buscas? Dice el rey que me busquen una pluma y un pomero ahora mismo. Que tengo que escribir algo. Que tengo que escribir algo. Y el profeta de afuera, estoy yo para que te interese la historia y la busquese. Y va y dice, ten piedad de mí, adiós. Conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¡Lámame! Más y más de mi maldad y límpiome de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo es pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En ese momento vino la confesión. En ese momento él reconoció que si no pedía limpieza de corazón, algo muy malo le iba a pasar. Iglesia de Jesucristo, léate el salmo completito. Ya no te lo voy a leer. Yo te doy unos camas y unos besitos para que tú te emociones y lo leas. Salmo 50. Contra ti, contra ti, solo es pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Talía reconoció que necesitaba limpieza de corazón para poder volver a estar delante de la presencia de Dios. Iglesia, necesitamos limpieza de corazón para estar delante de la presencia de Dios. Necesitamos limpieza de corazón para poder entrar al monte santo. Ese gran día se acerca en que estaremos cara a cara delante de nuestro Rey. Y solamente el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas raras, ni jurado con engaño, son los que van a estar en ese lugar. Y para terminar, termino con esta cita. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto no lo está diciendo David, esto lo está diciendo Jesús. Bienaventurados, felices, son los que tienen el corazón limpio, porque ellos son los que van a ver a Dios. Y por qué yo te lo estoy diciendo, a ti esto no es un mensaje para alguien que está afuera del Señor. Yo te lo estoy diciendo a ti iglesia, porque somos nosotros los que vamos a entrar delante de la presencia de Dios. A cenar con él, es la iglesia. Y si no hay un corazón limpio, como diría mi amado hermano, el reverendo Juan Antonio Otero, no te vistas, que no vas. No te vistas, que no vas. Batora, pero usted no se cansa en fastidiar todos los domingos con que Cristo viene, con que nos limpiemos. No, ¿tú sabes por qué? Porque yo estoy esperando que cuando yo llegue al cielo, el Señor me diga, se lo dijiste. Ven, buen cielo, fiel. Yo quiero oír eso. Y si yo no te lo digo, yo me voy a decir, Yuli Hu. Señora, ¿quién llega? Yuli Hu. Yuli, le tocaron veintiocho mensajes en el año, plus. Y nunca dijo a mi pueblo que se limpiaran y se acercaran a mí. No. That's not going to give the report. Yo le voy a dar el reporte a Dios y me va a decir, está bien. Por eso fue que aquella vez te dije, que leeras ese aquí el capítulo treinta y tres, los últimos dos versos, donde dice que aunque tú le hable, ellos no te van a oír, pero que no se diga que no hubo profetas en la casa de Dios. Así que, Dios te bendiga. Atesora esta palabra. Solamente limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con el alma, es el que va a heredar el reino de los cielos. Las personas que yo le di las bombas, por favor, pasen por aquí. Yo quiero que a mí me explique lo que vamos a hacer. Pastor, ven aquí. Lo que vamos a hacer con estas monjas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estás listo. ¿Esto es lo que pasó? ¿Esto es lo que pasó? ¿Con qué tuviste esa bomba? ¿Con aire que salió de dónde? ¿Con aire que salió de dónde? ¿Con aire que salió de ti? ¿De acuerdo? ¿Eso te representa a ti? ¿Tú puedes mencionar dos o tres cosas que todavía el Señor, pues, everyday el Señor está abrigando con nosotros, todavía hay cosas en nosotros que el Señor está cambiando, que necesitamos para tener un corazón limpio, cosas que nos evitan tener ese corazón limpio, que pueden ser editing, que a veces creemos que son pequeñas, pero son cosas que nos mantienen un corazón sucio de la travesación del Señor. ¿Puedes mencionar unas tantas cosas que representan a ti que todavía el Señor está abrigando, que están dentro de esa bomba? Patience. Paciencia. Paciencia. Anything else? Patience. Patience. Same for you. ¿Alguna que el Señor está abrigando contigo, que están en esa bomba? No, solo me fíjate, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Patience también. Y ese, I don't know how to say it. ¿Qué significa? The will to keep seeking His face. Okay. De ser, de ser, de ser, de ser, de ser. Sí, eso mismo. Sometimes us as humans, we get lazy. To lose that laziness of our mind. Amen. So de eso está ahí en esta bomba, de ellos mismos. Y cuando pasamos por pruebas o por situaciones, por el fuego que a veces el Señor permite, si estamos llenos de nosotros y pasamos por ese fuego, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. That's what happens. Nos vaciamos, nos explotamos, we're destroyed. Porque estamos llenos de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestro yo, no del Señor. Estamos llenos de nosotros mismos, pasamos por el fuego que el Señor sí permite y terminamos destruir. Pero, en este lado, estas bombas están llenas de agua que representa al Señor. Representa el Espíritu Santo. Representa que tú estás lleno del Señor. Todavía sí estamos llenos de perfecciones, pero estamos llenos del Señor y el Señor está brindando por nosotros. Y cuando viene, aguanta, through the top, esto representa que el Señor te está aguantando. Esto es tú. This is you. God is holding you. Mientras Dios te está aguantando y tú estás lleno de su presencia, vamos a ver qué pasa cuando viene la prueba, cuando viene el fuego que el Señor permite, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Cuando tú estás lleno de Dios, ¿qué pasa? No pasa. Pasa por el fuego, pero no te explotan, no te destruyen, porque el Señor es quien te aguanta, es quien te guarda. Pasa por el fuego que el Espíritu es quien te va a dar la pena tener un corazón limpio y un espíritu recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque aunque pases por el fuego, el Espíritu de Dios que está representado por esta agua que está aquí, mire, le va a dar elasticidad a esta goma y tú no te vas a explotar. Pero cuando estamos llenos de nosotros, cuando no reconocemos la supremacía de Dios, cuando no le damos a Dios el lugar que nos pertenece, cuando no reconocemos que Él es el único que nos puede llevar a ese otro punto, entonces explotamos cuando pasamos por el fuego. Amén. Así que, amados hermanos y amigos, es hora de tener un corazón limpio, un espíritu recto delante de Dios. Mira, el agua está caliente. ¿Usted la siente? ¿Tú sientes el calor en toda la bomba? El agua está caliente, pero no se va a explotar. No se va a explotar porque lo que está dentro de ti es el Señor. Porque cuando tú reconoces que necesitas un corazón limpio y cuando reconoces que necesitas que Dios trae un nuevo corazón en ti, entonces Él lo llena de esta agua, de su palabra, de su Espíritu Santo y tú pases por donde pases y pase la tentación que pase, tú no te caes. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a estar puestos de pieza. Vamos a tener... Vamos a... Ah...